Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, pareo de los nubes de su pelo. Y ahí, de tus gozos, cerquitos de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llego de la mano a tu corazón. Y ahí, de tus gozos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, pareo de los nubes de su pelo. Y ahí, de tus gozos, cerquitos de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llego de la mano a tu corazón. Y ahí, de tus gozos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, te llego de la mano a tu corazón. Y ahí, de tus gozos.